Un amanecer Yo te conocí llena de sol y de vida Con la mirada perdida en el azul Llena de candor, al pecho una flor Las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa llena de amor Dime cuál es tu secreto Dama del amanecer ¿Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé? Mi nombre es Juventud, Señor Ternura y amistad Hoy todos mis sueños hice realidad En mi pecho ha ido una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón, Señor Camino, cielo y mar Hoy he descubierto la felicidad El paisaje se ha vestido de canción Al fin yo conocí el amor Un atardecer Yo te vi llegar Solas, tristes y sin cariño Como un pájaro perdido Buscando amor Sin saber qué hacer Ni hacia dónde ir Por azar hasta el destino Al frotarte en mi camino Te pregunté Dime cuál es tu secreto Dama del atardecer ¿Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé? Mi nombre es Soledad, Señor Tristeza y ansiedad Mis mejores sueños van quedando atrás Una nueva vida tengo que empezar Una nueva vida tengo que empezar Mas ya no tengo fe Mi nombre es inquietud, Señor Nostalgia de un ayer Que por más que quiera no podrá volver En la tarde gris Me hace mi dolor Al fin yo conocí el amor 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 Al fin yo conocí el amor